Tu amor como si fuera mi condenado Te la creíste y te dijeron que bonita Es solo un rato, así es lo profesorita Te juro que te sientes delimida Porque a mi me mandaste a la aventura Te juro que no pasas por más Cuando oyes de tu recuerdo a la basura Y no se va a pasar que sea tu marido Si es que algún día te llegas a casa Porque si sigues con ese bonito orgullo Y sus frutas te van a parar Buenas noches, ya madrugadas, es una bendición de Dios Volvamos a estar nuevamente con todos ustedes en estas fiestas bonitas De paso, de arena, de arena, por supuesto Queremos agradecer a mi compa Arbolín A todo el equipo de trabajo por la invitación Muchísimas gracias Esa noche fue divertido, se fue a salir grande Vamos a preparar la serenata Para comprasar a toda la gente que por ahí Está pisteando, está bailando, por supuesto No sueltes su parejita, compa apoyo La serenata que te prometí, chiquitita Frentele, pero píjale bonito Y ya llegó la serenata que te prometí, chiquitita ¿Qué pasó? Si no es chaparra, me perdona mi culpa Pero creanme, no es mi culpa De que rompa mi promesa Si no volverá a molestarte Ni mirarte nunca más Pero si quieres y ya sabes Si conozco lo que tenga en mi cabeza No puede ser Te culano que es que dices ser tu dueño Y que se la hace de malos A mí me quieras batallar ¿Y cómo me va a batallar este cabrón? Ya me dijeron los chavosos Esa bola de babosos Está armado en las mis goles Y la vi, que la dicen a mi madre Que me han rejado los pulazos Una bola de malazos Y que mira que soy todo fructulado Porque yo no me lo gané Y tu bruta de chiquitita Aunque esas cosas a mi rin Y vamos a comprobarlo Sale muy bien Que estoy bien loco Y ahora pa' que se le quite Y no me importa que se meca Madre, 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 de ser Te vale La pena antes de que nunca te cumplí Puedes decirle si lo miras por ahí Que de las doce a tu ventana llegaré Te vale Todos mis guantes te los voy a presentar Ya me dijeron que lo quieren saludar Tú ya verás No vi quién le van a caer Y de una vez te los voy a presentar A mi compa Belín A mi compa Chiqui Morales Y a los más peligrosos A mi compa El Cuate A mi compa Sino Los chiquititos Sé que no tienen la culpa Pero se quebran mi susta Y yo no tienen su cuenta Yo soy bien macho Y no me importa Que se va Porque es amigo de fulano Que es sobrino del venguero Que es que dice que es marcado Y yo estoy bien preparado Y algué morrte ya Ni en mi sola miraba Y el putra que de su druano Me sufre Sale muy bien Y estoy bien la boca Ve ahora pa' que se le quita Y no me importa Que se acuerte Para entrar Levaré Las seis de la Bates Aquí nunca te cumplí Puedes decirle si lo miras por ahí Que hoy a las doce a tu ventana llegaré Levaré Todos mis guantes te los voy a presentar Ya me dijeron que lo quieren saludar Tuyo abrazo y que le vamos a caer